Ya estamos en la mesa de los miércoles de análisis político con la presencia hoy de Luis Fernando Macías. Bienvenido maestro, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y Ramón Isagir, como siempre. Muchas gracias, Ramón. ¿Cómo estás? Gracias a Ramón, que gracias a él conectamos al doctor Sol de Villa que vino hace rato a hablar de temas médicos. Sobre todo muy generoso. Sí, 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 por supuesto. Muy abierto a comentar las cosas. Sí, qué bueno. Pero bueno, este país también tiene padecimientos graves. Hay otras presiones también. Hay otras heridas por presión. Y yo lo que quiero plantearles es, el jueves pasado se conoció este decálogo que planteó Enrique Peñarito. No se sabía que iba a ser un decálogo. Se anunció desde principios de la semana que iba a haber una propuesta, un anuncio importante. Se especuló cambios en el gabinete. Hubo quienes dijeron que llegaba el trones, etcétera. Se corren al procurador. Bueno, todo quedó en este decálogo que fue tan diverso y tan misceláneo que incluye desde la línea telefónica del 911 hasta el mando policial único, hasta una ley para impedir la infiltración del crimen organizado en los municipios. O sea, una ley para que no pase el... Digo, una ley rara, ¿no? Porque ¿cómo se pueden hacer leyes con eso? Ley para que no se corrompan los empresarios. Sí, exacto. Ley para que los diputados no hagan moches. Está muy... Pero bueno, ¿cómo sintieron esta respuesta? Ven al presidente atendiendo la circunstancia. Ven a la clase política que le aplaudió ahí reunida y que luego se lanzó en un catálogo, como siempre suele ocurrir, de LOAS a las propuestas, a los partidos, al PRD, al PAN. ¿Cómo están viendo las cosas en este momento en el país? Dos manifestaciones después de eso también. ¿Y la actuación de la policía en las marchas? Bueno, en realidad lo que pasa es que el aparato mediático, el aparato así de anuncios y de... Había prometido a un presidente que ahora sí iba a agarrar el toro por los cuerpos. Y ahora sí iba a salir a decir... Y que hasta las reformas estructurales, como le he llamado, iba cumpliendo el guión, ¿no? Sí, sí, que ahora sí iba a decir, este México lo vamos a echar a andar y lo vamos a mover sin... Y entonces ahí va el mensaje para los gobernadores. Y entonces uno estaba esperando un golpe de timón muy importante con respecto a las relaciones federación-estados. Un golpe de timón muy importante con respecto al manejo mismo de la economía, a las posibilidades presupuestarias, al asunto de la inseguridad. O sea, una depuración moral... A la corrupción. Sí, pero el ataque a la corrupción pasaría por una depuración moral al gabinete. O sea, darle una razón al gabinete. En una especie quizá de lo que estábamos comentando antes, ¿no? Te lo digo, Juan, para que no oigas Pedro, ¿no? Es decir, para ver si efectivamente los gobernadores, que son, digamos, los otros responsables de esta miseria de país que estamos teniendo, se pararan las orejas y empezaran a hacer lo propio. Y al final me parece que lo que pasa es que fue un presidente que no tuvo quórum, no tuvo consenso, no tuvo pantalones y no tuvo la posibilidad para mandar un mensaje real, concreto, etc. Mira, cuando digo pantalones no me refiero a... Bueno, sí es cierto que tengo que reconocer que es un término muy machista, etc. Digo, no tuvo el coraje, la valentía, la fuerza de sostenerse ahí donde todo mundo lo está esperando. Es decir, ni siquiera tenía que... O lo que llamaban los viejos políticos, aprovechar el sentido de la oportunidad. Este señor presidente es el que manda en este país. A ver, eso ahorita lo debatimos, porque también estar esperando soluciones de una sola persona, me parece que como la democracia no habla bien de nosotros, ¿no? Pero, a ver, bueno, yo hoy lo publico precisamente en Zona Franca, Hernando, el ver un gobierno que se quedó en el ayer, un gobierno que efectivamente muy lejos de la expectativa que se había creado. Y yo sí creería que en medio de una situación tan crítica como la que se vive a partir de... Yo sí creo que hay un parte, o sea, desde el 26 de septiembre, independientemente del tema de la inseguridad que ya había en todo el país, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sí marca un referente. Y creo que toca al gobierno marcar la guía de cómo salir de esta crisis. Para eso están, no le toca a la sociedad. Y yo no veo un gobierno actuando ni siquiera a la par de la sociedad. Yo sí veo una sociedad mucho, muy activa, una sociedad que sí está asumiendo un punto de quiebre a partir de entonces y un gobierno que, al contrario, como que se acuartela. O sea, referirse al mando único, por ejemplo, de la policía, a ver, es una idea vieja, ¿no? Es una idea que, bueno, yo... Felipe Calderón la propuso. La tenía Felipe Calderón. Y fue muy coteado por los periodistas. Exacto. Y que, además, atenta contra uno, yo lo digo, contra uno de los bastiones del federalismo, que es el municipio. Si la policía municipal está infiltrada, bueno, fortalezcamos a la policía municipal. Porque ¿quién nos garantiza que la policía estatal, o incluso la federal, no está infiltrada, como hemos visto casos que, por lo menos, generan sospechas muy grandes? O nos van a decir que en Tamaulipas, o en el propio Guerrero, o en Michoacán, etc., no habían estado infiltrados órganos más arriba. Bueno, pues entonces parece muy absurdo que este sea el remedio. El remedio de transparencia a mí me pareció muy lamentable. Esta idea de abordar las licitaciones públicas con métodos que ya estaban abordados, me parece insuficiente. Yo creo que en materia de transparencia habría que hacer varias cosas. Algo que está demandando la sociedad es dejar a un lado la discusión aquella de si hay datos personales en las declaraciones patrimoniales. Y creo que en este momento las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos y de sus familiares tendrían que ser públicas. Ya veremos si después se recobre la confianza y esto lo retomamos como un dato personal. Pero en este momento, en donde hay un punto de quiebre a partir de la Casa Blanca y todo esto, creo que tendría que haberse ido más allá de lo que la propia sociedad estaba esperando. Y yo no veo o no vi al presidente así. Pero lo comentábamos fuera del aire. No se ve a un presidente de la República así, pero tampoco se ve a nadie cayéndole el 20. O sea, ves a los gobernadores y el caso es nuestro, actuando exactamente en la misma línea. Yo quisiera ver dos perspectivas. Obviamente no se ve a un presidente democrático aprovechando la coyuntura para hacer avanzar ciertas cuestiones, hacer retroceder a lo que nos prometió cuando encarceló el Vester Gordillo. Porque todos los gestos son simbólicos. Cuando Peña Nieto decide actuar con la fuerza del Estado para detener a una lideresa sindical muy poderosa con una gran cantidad de recursos económicos y de poder fáctico a través del control del sindicato más voluminoso, se va a un alto la impunidad. Delitos hay, que no me vengan con que no. O sea, manejo de dinero, discrecionalmente, las cuotas sindicales manejadas como cuestión personal, una serie de cosas. Pero Peña se detiene ya. No, no, decide no continuar por ese camino. Exacto. No. Lo decidió hace mucho, no ahora. Yo creo que lo decidió con detención. Te voy a decir que lo decidió cuando vulneró la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones con las leyes secundarias. La muy buena reforma constitucional que incluso Javier Corral, por ejemplo, se mostraba entusiasmadísimo, cambió drásticamente con las leyes secundarias donde se volvieron los esquemas de reparto de poder con los jugadores existentes. Pero por otro lado, la otra mala noticia es que tampoco tenemos un presidente priista tradicional al estilo del siglo XX mexicano eficaz. Porque Salinas de Gortari, que tuvo una crisis, quizás yo la más parecida a esta, en 1994, con agitación en las calles, con chapas, con incluso más grave, con muertes de políticos importantes en atentados, logró meter en control las cosas al estilo priista. Logró meter en control a Diego Fernández de Ceballos. Más del 60% de los gobernadores fueron pesados. Si le acabó, no voy a ir moviendo. Pero negoció la sucesión presidencial, metió a Cedillo, aplacó al PAN, le dio algunas prebendas al PAN, logró ganarla, contuvo la devaluación y se la dejó hasta Cedillo. Al final, estuvo a cargo, al estilo autoritario, no digo que al estilo democrático. Pero hoy no vemos en Peña Nieto ni la posibilidad de decirle a la sociedad ayúdenme para salir de esto y para vencer ciertos poderes fácticos que no me dejan operar, entre ellos los narcopolíticos, etcétera. Con el gobernador de Guerrero nunca se quiso meter. Y que no. No, por ejemplo, y hoy se ve que el gobernador de Guerrero era un protector del alcalde de Iguala y de los guerreros unidos, pero tampoco vemos a ese presidente que quisieran ver los periodistas que salen a aplaudirle rabia por las diez medidas. Tampoco está avanzando, ¿no? No se trata de añorar. Por eso la doble crisis, pues, ¿no? Sí. Bueno, yo, digamos, abonaría un poco en este sentido. Es decir, bueno, si eso no hay, ¿qué es lo que hay? Hay un perfil muy bajo. ¿A dónde podría llevar, vamos dándole el beneficio de la duda, ¿a dónde podría llevarnos un perfil muy bajo? Bueno, ya nos está llevando esta actuación de la policía en las marchas suena muy claramente. nos está llevando a un lugar, vamos, alguien ha dicho que en política y en poder, vamos, el hueco que se abre, pues, alguien lo ocupa, ¿no? Entonces, si el gobierno, el gobierno en todos sus niveles, no está siendo gobierno y no hay un Estado de Derecho que garantice realmente las reglas, el juego y, en fin, bueno, entonces, lo que hay es una refriega por quedarse ahí donde se abren huecos. Y lo que tú ves con mucha claridad pues son estos excesos que en realidad para ellos no son excesos, son casi, casi medidas de autoconservación y de protección. Las comisiones autoritarias pueden estar cobrando fuerza en ese gabinete, hay que parar las cosas, sí. Es decir, en ese gabinete y en todos, te voy a dar un ejemplo, una de las marchas más pacíficas y desde mi punto de vista más ejemplares fue la que tuvimos el 20 de noviembre, el 20 de noviembre, aquí en, vamos, una marcha que salió de tres lugares, del Arco, que salió del lugar donde asesinaron a un estudiante ahí en Explora y donde asesinaron a la doctora estudiante de medicina en Hidalgo. Salió y se encontró, etcétera. No me vas a creer en una ciudad donde no, donde no atrapan a los que han robado cinco veces en mi barrio, a los que se han metido tres veces al consultorio, a los que han tratado, no los pueden agarrar, no saben quiénes son los líderes, no pueden agarrar a los violentos de las pandillas, no conocen a todos los marcomenudistas, etcétera. Pero te dicen a través de ciertos amigos, mira, como tienen, llenan las paredes de fotografías, entre otras las tuyas, las de tus estudiantes, las de no sé cuántos, ¿qué están haciendo protegiéndose? La policía municipal. Es decir, bueno, fíjate, la policía que previno, que acompañó de una manera muy decente, muy tranquila, etcétera, pero una serie de agentes fotografiando, espiando a la sociedad, porque su gran enemigo parece ser esto, la sociedad. Y con una conducción muy errática, ¿no? Porque ni siquiera, digo, a mí me parece gravísimo esto que menciona Luis Fernando, que además lo estamos viendo a nivel nacional, ¿no? El 20 de noviembre se dio en el Zócalo. Yo creo que además esta idea de que hay una parte de la marcha pacífica y todo, y hay otra parte que encabezan los anarquistas, a mí me parece nada más en blanco y negro y no estar viendo que hay una parte de la marcha que reporta una inconformidad más grande y que está más radicalizada y que es la marcha misma, sin la presencia de estos infiltrados o lo que sea, de la propia marcha. Pero la conducción o la reacción del gobierno es por otro de más errática. Detiene el 20 de noviembre a 11 zonas y llega al extremo de llevarse los penales de alta seguridad en diferentes partes del país y a la semana la presión nacional e internacional hace que... No, la falta de pruebas, Ramón. Y le va a la mano. Porque si detienes al debido, pero si esos no tenían... O sea, los hechos ocurrieron a una hora y una hora después detuvieron a personas, ¿no? Que entonces habla bastante mal de la actuación que se está generando hasta por la propia PGEA. Si no había flagrancia, por ejemplo, ya nadie estaba arrojando una bomba y tampoco había una gran capacidad para ellos. El caso del estudiante Sandino... Estudiante Sandino que atrapan al estilo así de los levantones de los años 70, ¿no? Y que parece que sí ha sido de los que arrojan objetos en las marchas. Yo tengo una alumna de posgrado que porque la denunció una vecina por ocupar su espacio, su espacio de estacionamiento y la policía de Irapuato la arrestó y la golpeó con ese tipo de amenazas, insultando y diciéndole tú, a nosotros, ¿qué nos importa derechos humanos? Es el mismo discurso ¿La vecina influyente? Sí, la vecina influyente mandó a una bola de guarulas para que le pegaran a una otra vecina. Es decir, esas prácticas las seguimos reproduciendo. O sea, las señales que se mandan están claras. no quieren la protesta en las calles. No se está diciendo no queremos la protesta violenta y las pacíficas tienen todas las garantías, sino que está diciendo no queremos la protesta. Los violentos, los que son radicalizados profesionalmente como los grupos anarquistas y los que en el transcurso de la marcha se radicalicen no están haciéndole más que un servicio al Estado que requiere ese tipo de actitudes para hacer lo que hizo el lunes pasado. O sea, encapsular a una parte del contingente que no había cometido ningún estropicio cuando tuvieron que intervenir los funcionarios de derechos humanos. O sea, y muchas son las gentes que repiten que cuando llegan los granaderos a golpear traen como la consigna de decirles pero querías venir pero querías protestar esto te pasa por protestar el gobierno si estás diciendo a ver, fuera de las calles todo el mundo pero bueno, la mejor manera de sacar a la gente de las calles sería siendo un buen gobierno resolviendo los problemas. he escuchado muchas veces el argumento que se me hace absolutamente estúpido y banal de que por qué los que protestan no protestan contra el crimen organizado. Bueno, pues, o sea, la gente protesta contra el gobierno que deja actuar el crimen organizado y que muchas veces es cómplice del crimen organizado pero el gobierno es por el que votaste el gobierno es el que maneja tus impuestos el gobierno es el que tiene el presupuesto público y maneja el monopolio de la fuerza pública tú quieres que el gobierno actúe y frene el crimen organizado de nada te sirve hacer una marcha contra los ladrones que robaron tu oficina o tu departamento tú la haces contra la policía porque lo permitió y porque no los detienen o hasta está coludida el ciudadano le puede reclamar a la autoridad los ciudadanos no pueden reclamarse entre sí porque entonces volveríamos al estado joveciano cada quien para su santo cada quien su violencia cada quien su y es la lógica de las autodefensas que están tratando de ser erradicada porque hay monopolio de la fuerza por parte del estado aquí lo que se quiere tener es digamos certezas tú decías hace un rato bueno no se trata de crear una expectativa de que el gobierno lo va a arreglar todo a lo mejor eso no es muy sano para una democracia en fin yo estoy de acuerdo en principio no yo digo que una persona no lo va a arreglar pero yo digo el gobierno sí el presidente no lo va a arreglar el presidente digamos es la cabeza visible de una cadena y lo que es es muy impresionante pero queremos hacer una lógica ¿a quién está dirigido este decano? o sea el presidente tendría que someterse a leyes y no proveer las leyes o sea el presidente aceptar dar a conocer sus bienes de la manera como lo hizo haciéndonos el favor no que se cumpla un mandato republicano exactamente yo creo que a la hora de empezar por ahí entonces eso hubiera permitido al presidente recuperar algo de credibilidad y entonces exigirla hacia los demás que pero es medio medieval esperar que el jueves el presidente salga a anunciar medidas y luego las medidas nos decepcionan deberíamos estar decepcionados desde antes porque todo va a surgir de la voz de un hombre que no tiene capacidad ni siquiera para pensar todo lo que está pasando y el contexto ni sus asesores cercanos las soluciones las tendríamos que aportar todos deberíamos exigir ser escuchados pero el síntoma es ese el síntoma es ese es decir a pesar de que de que todo mundo estaba a lo mejor con esta expectativa paternalista infantilista muy católica de esperar que salga que alguien suba a la montaña y de de todas las bendiciones y todo independientemente de esto bueno la pregunta es bueno y porque ahora no fue eficaz hace mucho que no es porque sí pero ahora fue manifiestamente porque como tú mismo lo has señalado ni siquiera el aplausómetro ni siquiera la 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 cargada que que sigue a esto ni siquiera los jilguerillos tradicionales etcétera ni los ni siquiera los mismos medios de 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 comunicación una buena parte que tradicionalmente mira se callaron pero nadie fue en exceso halagador no hubo análisis yo le concedería beneficio de duda a ver la idea del jueves a mí no me parece tan mal de repente me pareció el decir a ver si hay una situación crítica muy diferente a la que estábamos viviendo hasta hace unas semanas a ver asumimos esta crisis y déjenme les digo cuál es el mecanismo que queremos echar a andar para solucionarlo pero eso no pasó pero eso no fue lo que pasó o sea ahí ahí el problema o sea a mí me parecía como asumir un punto de quiebra del gobierno y decir a ver a partir de ahora tenemos que actuar de esta manera el problema es que lo asumen muy a medias y sus medidas se quedan peor que a medias o sea a lo que fue Osorio Ochoa hoy hay igual anunciar la intervención federal en zona caliente pues lo mismo que pasó en Michoacán sí pero cancelando la visita del presidente y con un dato más y con un dato más tomando en ese momento el palacio de gobierno en Chilpancingo la coordinadora ¿no? que había acordado que no se iba a laborar en el palacio de gobierno ¿no? y desarrollaron algunas funciones y lo toman violentamente o sea mientras los poderes están en Iguala resulta que la sede de poder en Chilpancingo está tomada ¿no? entonces vamos no hay un control en realidad de lo que está pasando por ejemplo a medida del mando único imagínate que esta medida se hubiera tomado hace un año el jefe de la policía en Guerrero hubiese sido Ángela Aguirre Ángela Aguirre cuyos ministeriales no intervinieron nunca en la agresión a los estudiantes ¿no? entonces ¿de qué hubiera servido eso? ¿de qué sirve que le des el mando único a este joven que gobierna Chiapas Velasco ¿no? ajá no veo que esa sea una solución de ninguna manera pese a que va a costar mucho trabajo organizarlo y va a ir en demérito de la célula de gobierno básica que es el municipio ¿qué va a gobernar un alcalde cuando le llegue un destacamento de 500 elementos de la policía estatal a su municipio? ¿qué va a poder decirle si ellos cometen tropelías o no? exacto ¿detienen o no detienen? ¿dónde va a estar su mando? o sea estamos cambiando drásticamente el sistema político a mí me queda hablar cuando tengas un problema en el callejón el presidente municipal le tendrá que hablar al gobernador para pedirle que sus fuerzas que intervengan me parece que es absurdo pero además a ver si las policías municipales están infiltradas por el narco yo retomo la idea ¿quién nos dice que las policías estatales no? y yo pondría el caso a ver aquí tenemos 46 municipios bueno el narco tendrá que estar el crimen organizado pactando con 46 jefes de policía ahora tendrá que pactar con uno ¿sí? que creo que hasta le está simplificando las cosas eso dijo Muscagle pero además te va a costar mucho trabajo mucho dinero organizar eso y mucho tiempo y eso va a marcar un interregno o sea no es una solución inmediata y en este momento las cosas están hay elecciones bueno yo yo contaría a mí me parece que no es una solución y tampoco es inmediata o sea porque si fuera una solución a mediano plazo dirían bueno ¿qué hacemos mientras? pero a mí me parece que no la puedes implementar ahorita pero tampoco es una solución tampoco es lo que vendría a solucionar las cosas o sea que aunque tú dices aunque la implemente no es solución eso no va a solucionar ¿qué va a pasar en las elecciones donde un gobernador del PAN tenga el mando de la policía única y elijas candidatos y vayan los partidos políticos o un gobernador del PRI haga lo propio sacamos a los gobernadores de los institutos electorales porque le metían mucha mano y esos gobernadores no le van a meter mano a los esquemas de seguridad de inteligencia de una policía estatal para beneficiarse políticamente por ejemplo los alcaldes a los que se pretendió fortalecer con la reelección ahora van a ser alcaldes sin policías o sea veo una lógica encontrada en muchas de las medidas la coyuntura de Ayotzinapa hace surgir esta propuesta y antes se pensó en otras cosas y no van a la misma velocidad las reformas ni persiguen las mismas cosas o sea lo que estamos diciendo es que no hay un marco jurídico político suficiente como para que pueda haber un juego político suficiente no hay una reflexión que pueda permitir una reflexión y una acción coherente pero a lo mejor el marco jurídico puede que en muchas cosas lo haya yo lo que veo escasa o no es la voluntad y voy a poner algo que a mi me parece estachusco sale el presidente diciendo que que se implemente un número telefónico único para quejas cuando ya estaba implementado bueno ya estaba la reforma y ya la reforma lo preveía si alguien no le dijo al presidente oiga eso ya ya está si no lo hemos implementado pero ya está la ley entonces jurídicamente a lo mejor le dijeron anúncialo al cabo ya eso está avanzando jurídicamente ya está ahora como le dices a la gente los que hemos hablado en algún momento al 066 o al 0 lo que corresponda que en el 911 si te van a contestar y si te van a atender tu tu emergencia si a mi me parece absurdo porque si nada más cambiamos de número bueno pues este es totalmente de maquillaje de serie gringa no pero fíjate que eso abona mucho a una escena así como no solamente de desencanto de fastidio de exasperación sino decir donde están las soluciones por donde van si las estamos pensando desde la ciudadanía quizá tenemos un discurso alternativo porque esto que tú dices es pan es pan de cada día claro hace unos cuantos días a espaldas de mi casa hubo una campal y las personas que la sufrieron o sea que la sufrieron con miedo con terror a piedra y lodo en sus casas llamando a la policía no vieron llegar a nadie por supuesto no llegó nadie punto si nos dicen que eso va a cambiar y el ciudadano que ve que no llega a nadie dice para cuando me pase a mi tampoco va a llegar a nadie y cuando me pase a mi familia tampoco va a llegar a nadie nunca va a llegar a nadie que cambia en el marcar de 066 a 911 digo van a seguir sin llegar o sea hay que cambiar esas estructuras por dentro para que te puedan dar respuestas y eso no se ve en el décalo de Peña o sea los políticos están apostando a que pase el momento crítico a que los movimientos se disuelvan a disuadir la protesta social a que por cansancio se agoten los reclamos a que haya vacaciones a la universidad que es una apuesta muy clara muy reducida a ver que pasa a ganar un poquito más de tiempo pues no se está pensando la clase política sin tomar ninguna seriedad en lo que está pasando efectivamente yo también lo veo así y yo creo que a mi me parece la apuesta demasiado pero por frívolos por irresponsables o por impotentes o sea es decir nos da un poco la impresión es una clase política vencida es como la Francia de Luis XVI cualquier cosa que hagan juega en su contra han estado disfrutando mucho el país no han solucionado esos problemas y no saben qué hacer ni tienen la valentía ni el arrojo para intentar cambiar y tiempo buscarle justamente tú citabas a buscarle buscarle decía algo terrible esta mañana decía cómo es posible decir que los que se haya reconocido ya públicamente en este país que hay un pacto de impunidad refiriéndose a la declaración de Carlos Navarrete de Carlos Navarrete o Carlitos para para el estado seguiremos sobre estos temas ¿no? ¿les parece? por supuesto Luis Hernando muchas gracias por venir Ramón como siempre aquí nos está hablando gracias todavía nos quedan algunos miércoles para analizar antes de que acabe el año por supuesto dejamos aquí la revista informativa de la UNA nos vemos mañana en punto de las 13 horas soy Hernando Cuellar le agradezco mucho que nos haya acompañado buenas tardes